Nos vamos a México, nos ocupamos de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en ese país. Lo concreto es que el PRI vuelve al poder de México luego de 12 años. Regresa finalmente el PRI, 12 años decíamos, dos gobiernos del Partido de Acción Nacional para que el Partido Revolucionario Institucional regresara al poder. Esta madrugada el primer informe mediante el sistema de conteo rápido del Instituto Federal Electoral indicó que Enrique Peña Nieto ha obtenido el 38,5% de los votos seguido por Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática quien obtuvo el 31,8% y la oficialista Josefina Vázquez Mota del Partido de Acción Nacional obtuvo el 26% de los votos. Peña Nieto se convertirá en el presidente número 60, gobernará a 112 millones de habitantes hasta el año 2018. La jornada electoral se desarrolló con tranquilidad, solo se reportaron algunos incidentes que no alcanzaron para poner en duda el resultado electoral. Lo concreto que Enrique Peña Nieto ganó la presidencial de México. Luego de los comicios esto decía. Asumo con emoción, con gran compromiso y plena responsabilidad el mandato que los mexicanos me han otorgado este día. En los últimos tres meses los políticos, los candidatos hemos hablado todos los días. Hoy, primero de julio, han sido los ciudadanos los que han hablado y lo han hecho con absoluta claridad al votar por un cambio con rumbo. La lucha contra el crimen va a seguir, sí, con una nueva estrategia para reducir la violencia y proteger ante todo la vida de los mexicanos, que quede muy claro, frente al crimen organizado no habrá ni pacto ni tregua.